Hola chicos, estamos otro día más en directo, capítulo número 3 del modo desafío de Jurassic World Evolution 2, regreso a Isla Nublar. Como ustedes saben, en el capítulo anterior habíamos, bueno, mandado a acercar a muchos de los dinosaurios, ya, y ahorita lo que estamos haciendo es seguir con ese proyecto, además de poder tener las 5 estrellas, pues, ¿no? No. Y bueno, chicos, les digo que esta es la tercera presentación que estoy haciendo en el directo porque me han interrumpido como 3 veces, así que, bueno, 2 veces, mejor dicho. Así que sin más que decir, chicos, vamos entonces a ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos 3 estrellas, vamos a ver, vamos a irnos a donde dice misiones y con... no, ese es en puntuación del parque. Necesitamos casi 200 mil dólares más para tener el siguiente nivel de estrellas. Y gracias por los aplausos ahí, Junior. Muchas gracias, muchas gracias. Y después de recibir los aplausos, necesitamos mejorar transporte y baños. Ok, pero más transporte y refugios también. Así que vamos a ello, chicos, voy a colocar el play. Muy bien, sí, muy bien. Y también Junior también ahí, también. Qué onda gente de YouTube, cómo andan. Recuerden que esto se hace en Twitch y si hay que si pueden, entren y apoyen. También entren al server de Discord, pero como digo siempre, sobre todo, disfruten. Exacto. El M.O.D. El M.O.D. Yo comeré la hamburguesa. Muy bien, qué rico. Bueno, ya comienzan con los bugueitos ahí, ¿no? La primera dura dos horas. Tres horas y media Ignorar Ya listo Listo Bueno, la verdad que sí, la verdad te digo A ver, necesito ver por acá Necesito, tengo acá Apatosaurus Ya Ahora, lo que sí también necesito colocar Están las girosferas pasando por acá Eso me gusta, si están pasando las girosferas Es porque seguramente todo está yendo bien Aparte de eso Quiero ver las tiendas porque podemos incluso Colocar más cositas Aquí se mira y estoy viendo Obviamente hijo, obviamente Todo lo que hacemos de Jurassic World Como en los otros va a ir este para YouTube Por ejemplo, el primer capítulo ya está listo, el segundo capítulo Lo estaré subiendo posiblemente mañana Así que eso será pues, ¿no? A ver, baños por este lado, estoy viendo de que Falta baños por acá, así que vamos a colocar Un baño por este lado Y por aquí Ya, por acá si no veo que falte baño Por acá estoy viendo que es más que suficiente En tanto los servicios A ver, las tiendas 16.000 Ok A ver, por acá podríamos colocar algo de A ver, por ejemplo Acá dentro Tenemos Un Brachiosaurio Y Parasaurolofos Así que vamos a ir primero chicos Porque ustedes me habían pedido los Nasutoceratops Así que vamos a ir por el Nasutoceratops Así que vamos a irnos acá A ver, centro de expedición ¿Por qué no subiste los capítulos de JP3? De JP3 Ah, primero chicos Porque el tiempo no me alcanzó Ok No me alcanzó el tiempo Y por esa razón no pude subirlo Más que todo por eso A ver, por acá quiero colocarlo Pero Estos benditos cables Están que me molestan Así que Vamos a trasladar estos cablecitos Para acá Y quito Esta cosa de aquí Ahora sí A ver, centro de expedición Vamos a colocarlo por Ahí está Listo Ahora sí chicos Ya tengo ahí Lo que sería el centro de expediciones Vamos a adentrar el tiempo Para que pueda hacerse rápido esto Y entre los episodios del otro juego Chicos, no lo pude subir Porque Bueno, primero por el tiempo Más que todo por eso, ¿no? Podrías ponerle A algún Dino José Y a otro Messi Ya A ver Vamos entonces con los dinosaurios Los nombres ¿A qué dinosaurio te gustaría Que le pusiese esos nombres? A ver, tenemos este Egosaurus Velociraptor Y por acá estoy viendo De que necesitamos Reparar esto Tenemos Carnotaurus Triceratops Ankylosaurus Estirimoloch Sinoceratops Parasaurolophus Brachiosaurio Y también los Alosaurus Que estaban por acá Bueno, está uno aquí ¿A cuál te gustaría Que le pusiese ese nombre? Tiendas Ya está Yo me encargaría Sed Incuba un velociraptor Con la skin de Blue Con la skin de Blue Ya, a ver Tenemos el Este mapa de expedición Vamos a ir primero chicos Por los nasotoceratops Que fue lo primero Que me pidieron Así que vamos a ir por acá Sed Esiracosaurus También cabe decir Que si quieren interactuar Entren al Discord Donde hablamos Cuando Heidi hace streams En Chuis Lo cual es casi Todos los días Loco, verdad Pueden entrar E interactuar Con el mismísimo Heidi El famoso Se lo pueden creer Apoyen Compartan Pero sobre todo Disfruten Ay Safe Te pasaste ya Vas a leer los comentarios Pues Te refieres a los comentarios Del Discord O Bueno Te refieres al directo O cuales Dice Estego Y Carno Messi Porque el Carno Es de Argentina Y al que Y Al igual que Messi Ok Entonces al Carno Le pondré ese nombre Déjame ver Donde está El Carno Tauro Ya vamos a colocarle acá Y listo Y donde está el Toro Ah de Youtube Pues A ver Si lo saco Se me podría buggear Chicos En esto Al Giganotosaurus Te sacas Te escapas del sótano Me dice José Listo Pues Dudo mucho Que te puedas escapar Hijo Bueno No va a escaparse Porque está feliz Así que En este caso No creo que se escape El Aquilosauros Ponle A un Anquilosaurus Ponle Bulbasaur Bulbasaurus Ok Bulbasaurus Esto me suena A Bubaloo Es una marca De chicles Ya que se llamaba Bubaloo Y me recuerda Mucho a eso chicos Esa Esa marca Como tal A ver Vamos a adentrar El tiempo Para que la expedición Puede venir más rápida Ya Vamos a esperar eso Y mientras tanto Los Nasotoceratops Los voy a colocar En este recinto De aquí El Tiranosaurus Puede estar bien Por ahí No hay ningún problema Si es que lo ven Está bien Si hay Ayosaurus Coma Ponle mi nombre Ayosaurus Helman Entonces Ah bueno Porque es un directo 12 horas Pues Junior Si Sauras No Saur Es una Pokereferencia Saurus No Saur Es una Pokereferencia Ah Saur Ok 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 Bul A ver Donde está Bulba Ay no Bulbasaur Bulbasaur Ya listo Espérate Se me acaba de escapar Un Velociraptor Aquí Y tengo que cerrar Todos los refugios Porque si no Se me van a incomodar Acá los Mis estimados Mis estimados Y también A los otros Por si acaso Necesito Investigar También las otras Cercas Para que esté Mejor protegido Todo esto Si Por si acaso A ver Dime por favor Que lo vayan a sedar De inmediato Ahí A ver Mientras tanto Que lo van a sedar Vamos a ir a Investigar También las cercas A ver Venimos acá Cercados Este de acá 52 Andamos a Descansar Eso si es cierto Algo por ahí Ha iniciado Te digo Es casi Parecido Bueno Tenemos que investigar Las mejoras También para el Almacenamiento Y también para la Extracción Para las dos Viva Argentina Bandera de Argentina No No quería que estuviese acá Bueno Ya le puedo abrir El cercado Pero ya bueno A ver Vamos a A esperar Chicos Como ustedes ya saben Tenemos solamente 40 minutos Que lo se Voy a subirle el brillo A mi pantalla Para poder ver Mejor esto Ahora si Porque si no No veo nada Transportamos Acá Ya está Y en tanto al otro Pues ya está Cerrado Ya Vamos acá Aquí Ya está A ver Que llegue de inmediato Para poder cerrar esto Rápido Bueno La costumbre de serlo Siempre con un espacio Ahora si Ya está Nasotosoratops Genoma viable Perfecto A ver Vamos entonces A ver Cuanto genoma tenemos 77% suficiente Vamos a sacar skins El raptor Es tonto Quiere morder La mano Que lo alimenta Ese es cierto Quiere morder La mano Del quien lo alimenta Supuestamente Así que no Te debería de morder Supuestamente Pero Conociendo a mis Estimados Raptorcitos Son un poquito Ñ ди ди A ver chicos A que otro Dinosaurio les gustaría Que pudierais traer Que otro Dinosaurio les gustaría Cuando presentes Apagues la cámara Ya que mucha gente Cuando hace una presentación De un juego Apaga la cámara Y luego la prende El man 940 Será que en marzo Frantir sacará un DLC Cara pensativa, cara pensativa No lo sé, chicos A ver, díganme, ¿qué dinosaurio les gustaría que trajera? Ya vamos a traer al Nasutoceratops ¿A qué dinosaurio les gustaría que trajera, chicos? A ver, díganme Parasaurolophus, Apatosaurus, ¿les gustaría? O a ver, ¿cuál? Porque el Apatosaurus no tenemos No tenemos muchos A ver, vamos entonces acá a traer a este El man 940 Sed Hay giganotosaurus Giganotosaurus, a ver, déjame ver Sed Ojalá sea otro DLC de Camp Cretaceous El man 940 Eh, sí debe haber giganotosaurus Acá está el giganotosaurus Si hay giganotosaurus, dice Dice, ojalá el otro de los Si tiene zapatosaurus A ver Vamos a sacar a los Nasutoceratops Dice Si no, te funo Traemosa y ponle quiogre Dice Sí, diplodocus Ok, diplodocus Traemosa y ponle Quiogre Quiogre A ver, espérense Los Los refugios, chicos No me hacen acordar de los refugios, chicos No me hacen acordar Pi, pi, pi No me hacen acordar, chicos Vamos a acordar acá una puertita Y acá también Puerta A ver, saurópodos Esto me desbloquea ¿Dónde está el diplodocus? El diplodocus está acá Así que vamos a tener que investigar A él también Pi, pi, pi Pi, pi Pi, pi El mal novenido Trosaurus Trodó Soy Soy el rey de los puntos Chicos Chicos No se pasen mucho Con el tema De las recompensas Más que todo Porque como esto va a ir a YouTube No lo saturen tanto Ok, porfa Ya, chicos Decen por ahí Soy el rey de los puntos Ah Dice Soy muy lento escribiendo Pi, pi, pi Ah, pero Renzo Puedes utilizar el speak Para que tu mensaje se pueda oír Te digo Puedes hacerlo Para que de esa manera Como que tu mensaje se pueda oír A ver Listo Dinosaurio alcanzado La monedores necesaria Vamos a transportarlo Con el Con mi estimado Diplo Apatosaurus Ya, pero vamos a sacar Más Nasotoceratops también Venimos acá Asignar Junior C. Javillegas Listo C. Puede ser Copperint Copperint ¿Mmm? ¿Cómo Copperint? Te refieres a Copyright Pero ¿Copyright de qué? Un minuto Eh Ahí está Vamos a mandar a descansar Al otro científico Listo Ahora sí C. Heidi ¿Por qué un recinto Apare con rojo? Ah, porque como Ustedes saben chicos Los estegosaurus No se llevan bien Con los ¿Cómo se llama? Con los Ceratopsidos Puedes avanzar Las recompensas Pueden ser Copperint Ah, Copyright Eh, bueno La verdad no sabría decirte ¿Por qué un recinto Apareció en rojo? Ah, era por eso Ah, ok, gracias Sí, sí, sí Eh, Renzo Es una actualización Bueno, eso sí es cierto También es una actualización O sea En una actualización Pusieron la posibilidad De que ahora podamos ver No, con qué dinosaurio Se lleva bien O en qué no Pues la verdad que eso La verdad chicos Que me ayuda bastante Al momento de poder decir Uy, mira Quiero liberar a un dinosaurio Con otro dinosaurio Pero no sé Si se llevan bien Y me da como que cosa Salir Entonces ya como que Esto te muestra todo De un golpe Pues no Elman 940 Vamos para acá Extraemos Para que no la queigis A ver Apatosaurus ¿Dónde está Apatosaurus? A ver Sauropelta Apatosaurus Y Camarosaurus Junior Ceja Villegas Nasuto En la mañana ¿A qué jugaron? En la mañana Estuvimos jugando Chicos Al Forna Y al Valorant Uy, qué raro ¿Dónde está El Apatosaurus? Pues yo lo había Sacado por acá Ah, creo que es porque Como antes no estaba El Camarosaurus Creo que es por eso A ver Extracción más rápida Y expediciones más baratas Listo Quitamos esto Ahora sí Perfecto Ya está Mientras tanto Tengo que ver Qué es lo que necesitan Los Nasutos ¿Verdad? Tengo que ver Qué es lo que necesitan Mis amiguitos A ver Hojas arras del suelo Importante Vamos a colocar Esto por acá Ya Y bosque Bueno, bosque Tienen bastante Es cuestión de que Lo más pueda haber Por ahí Por donde puede Ver bosque Pues no Ya, pero está bien Uy, me dice Enfermedad detectada En los Sinoceratops Vamos a ver Listo A ver, chicos Nombres para los Nasotoceratops Nombres para los Nasotoceratops A ver, díganme Qué nombre les gustaría A ver Para que no la Sí, bueno Eso es incerto Eso también Eso también A ver, la puntuación Del parque Las autoridades cayeron Un 32% este mes ¿Cómo que un 32% cayeron? Eh, posiblemente sí ¿Por qué no? Puede ser porque sí ¿Por qué no? Vamos a adelantar Puede que sí, chicos Incluso me estaban diciendo Hacer una recreación De Jurassic Park Ya, una recreación Y la verdad que yo digo Que sí podría hacerse ¿Por qué no podría hacerse? Pero obviamente Todo con tiempo Pues chicos No esperen De que todo lo voy a hacer De la noche a la mañana Pues no A ver Tengo que investigar Esta enfermedad de acá Ahí está 31% Listo Vamos a investigar Esta cosa A ver Eh, listo Ya llegaron los fósiles Entonces Eh, vendemos Y agregamos estos También a la lista Pero cuando termine Quizá no lo sepas Pero he visto Cada cosa en este tiempo Con los dinosaurios Larry y yo Enfrentamos situaciones difíciles 452 Pero creo que este objetivo No fue un problema para ti Al contrario No Nada que ver Owen No fue nada difícil para mí 32.000 Ahí está 33.000 Y acá A ver Chicos Por ejemplo Acá estoy viendo De que esto estaba rotado De clientes Pero de 5 nomás Chicos No dejen que se les caigan Los celulares Ponele toro Y al otro toreto A ver Toro Y a uno que se llame toreto ¿Quién es mejor Para construir en Fortnite Osvaldo o Kane? ¿Quién es el mejor Para construir en Fortnite? Osvaldo o Kane Ah Pues Dif Teima A ver Entre los dos son buenos La cuestión es saber Quién de los dos Falla Menos O sea, ¿no? ¿Quién falla? Porque los dos saben construir Pero la cuestión es En las fallas que puedan haber Pues no También puede ser eso Ok Nasutoceratops Ahí están En tanto al Apatosaurus Creo que aún no tenemos El genoma viable Está el 58 Necesitamos un poquito más También de él No quisiera tenerlo Ahí nomás Vamos entonces a traer Apatosaurus Apatosaurus A ver chicos Díganme otro dinosaurio Para traer al parque A ver, díganme ¿Qué otro dinosaurio les gustaría? Acá dice Investigación para desbloquear Investigación Ceratosaurus Apatosaurus ¿Qué necesito para ser Moderador de Twitch? El man 940 Para moderador de Twitch Bueno, primero Estar en todos los directos Por eso A ver, acá me dice Investigar Para más Sinoceratops Sinoceratops Ok Amargasaurio Uy, el amargasaurio Es mi dinosaurio favorito Pero lo malo es que no tiene Mucha puntuación Y hay que Ah, Iguanodontes Hay que traer Iguanodontes Chicos Hay que traer Iguanodontes Iguanodonte 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 Ya, y también vamos a traer al Sinoceratops Ya Entonces vamos a irnos acá Investigación Acá A ver, ¿dónde está el Sinoceratops? Ah, está el último Literalmente Tengo que pasar por todo esto Dice Libera tres dinosaurios Con el rasgo de Defensivo Ok Entonces vamos a esperar Tener el Apatosaurus Aunque A ver, vamos a irnos acá Véate Quiero investigar Acá El tema de Investigación Eficiencia Mejoras para defensa Contra tormentas Creo que ya lo tenemos ¿No? Examen Tiempo Costos Mejora Avesindicación ¿Dónde está el que tiene más Capacidad? ¿Qué pasaría si no hubieran escuelas? Bueno Nadie se educaría O se educaría por su Por su cuenta, ¿no? A ver, ¿dónde está el tema de Déjame ver Si ya tenemos esto ¿Dónde está el centro de investigación? El centro de investigación está Por acá A ver, por acá A ver Y mejoras Ahí está Capacidad de extracción Ahora sí Vamos a venirnos acá Ya A ver Eh Necesito traer más Del apatosaurus Pero ya no tenemos Del apatosaurus ¿Qué faro? Me dice Investigación Chicos, ¿ustedes saben Cómo se desbloquea esto? Porque miren Me sale acá Eh Investigación para desbloquear ¿Cómo investigación para desbloquear? O sea, si Supuestamente ya Ya está investigado el apatosaurus Que tendría que investigar más Ustedes saben Te cuento un chiste A ver, cuéntame el chiste A ver, cuéntame 440 Sed Bien, miren esto ¿Por qué Frantir no usó los modelos de personas de Jurassic World de Evolution a Planet Zoo? ¿Por qué son muy cartoon? Cara pensativa, cara pensativa Eso es cierto Mira nada más Sed Pues casi estoy en todos los directos Y apoyo mucho Eso sí es cierto Apoyas bastante Apoyas bastante Pero ya con unos cuantos moderadores Está bien Tampoco es que todo el mundo va a ser moderador Pues no 18.000 Ah, mira Acá estoy viendo De que necesita como que un poquito 18.000 Ahí está 18.000 y tanto 20.000 Ahí estoy viendo Ya Y por acá Es que en esos yacimientos Hay más especies Que no están investigadas Ah, pero Pero me gustaría que me dijera Que especie le gustaría Que Necesitaría que investigue Pues Lo malo es que ni siquiera me dice Sed No me dice ni siquiera ¿Quién es moderador? Los moderadores son SonSafe Osval Que siempre están en el directo O sea No creo que necesite otro moderador De momento No creo que necesite Pero igual Se te agradece bastante El querer La verdad Eh Eh Junior A ver A ver Por acá Hay que ver Tiendas A ver Tiendas de Comidas A ver Regalos Comida Y bebé Ajá Ya estoy viendo Entonces acá vamos a necesitar Tiendas Por ejemplo Mira Acá Viene una tienda De Eh Comida Tienda de comida Bebidas Y de regalos Ya está A ver No tormenta 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 Se viene Tormenta No pasó No pasó ni un capítulo Y ya se llenó El mapa Cara llorando De la risa Cara llorando De la risa Que le dice una impresora A otra A otra esa Hoja de papel De suelo De suelo Es tuya O es impresión mía Ah Bueno Ese chiste Como que ya es Muy conocido ¿No avanzó? Pero si Es como que decir Es impresión mía O sea Como que Ah por cierto chicos Verdad Quiero comentarles algo De todo lo que voy En Jurassic World Evolution Literalmente Es la primera vez Que Que veo Que en este juego Hay instalaciones Más Hay más instalaciones Que se destruyen Tan rápido Te digo Bueno Yo lo estoy al mando Pues ¿No? Pero si ya estoy al mando Claire ¿Qué pasa? O sea No confías en mi hija No confías en mi Claire No confías en mi capacidad Diez mil Y acá Once Doce mil Bueno Felizmente La tormenta No hizo mucha destrucción Ah no Espérate Ah Era aquí No más una coma Dos estrellas Hoy podemos acabar Sí pero por eso Si es que Esquinen un gallo Y un gato No más una estrella Y hoy podemos acabar Bueno Eso es cierto chicos Miren Estamos en casi cuatro estrellas Nos faltaría no más Vamos ¿Cuántos minutos de grabación? Vamos Veintitrés minutos O sea Que así nos quedan Veinte minutos más Literalmente A ver Vamos entonces A ver Que tenemos por acá Aquí me faltan miradores Por ejemplo Acá me faltan miradores Y me gustaría colocar acá Un mirador Pero plataformas también Espérate Vamos a destruir esto de acá Y vamos a hacer esto así Ya está Y vamos a colocar acá Espérate Miradores Y quiero investigar Esto de aquí Quiero investigar esto Ajá Esto de acá Y también podríamos investigar Chicos La tirolesa La tirolesa también Podríamos investigar A ver Ya que estamos de paso Podríamos hacerlo A ver Espérame Ya está Ajá ¿Y dónde están los dinosaurios? ¿En qué parte están? Ah por ese ¿Qué pasaría si Pandora fuera real? ¿Pandora? Eh Pandora Pues la verdad No lo sé hijo No lo sé hijo No lo sé Y las planchas Lo voy a hacer Fuera de directo Digo fuera de la grabación Lo voy a hacer Para no ocupar mucho tiempo Así que chicos No se esmeren en ponerme Muchas planchas Lo haré después Ya saben Dylan Sobre todo a ti Que me tienes Que me tienes mucho cariño Por lo que veo Me tienes demasiado cariño Te digo Ay 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 A ver por acá Quisiera poner aquí Vamos a poner por acá Dejen de poner planchas Ah Espérate Por aquí También me gustaría Tener al Brachiosaurus Ya que el Brachiosaurus Es parte de la También de De uno de los dinosaurios Que está en el parque Y no tenemos mucho de ellos Uy ¿Qué ha pasado aquí? Eh Expedición Ganas Ok Ahora sí A ver Dejen de poner planchas Dice por ahí Ok Te necesitas alosaurus No llores Dylan No llores No te quiero ver llorando Por acá 300 también A ver Espérate Vamos a colocar acá ¿Qué pasaría si Venus y Marte Fueran como la Tierra? Venus y Marte O sea Marte es casi igual Como la Tierra Te digo Solamente de que Marte Es más O sea No tiene Oxígeno ni tal Pues no Pero Espérate Cerca rota ¿Dónde me ha roto La cerca? ¿Dónde ha roto El cerca? El velociraptor El bendito velociraptor Otra vez Bueno y hay que abrir Los refugios El man 940 Este es el directo De los solteros Cara llorando Cara llorando Cara llorando Cara llorando De los solteros Codiciados Así te digo Ahorita vuelvo Brobo y al gimnasio Nos vemos al rato Ok wey Nos vemos al rato Pero este es casi igual Que el otro Literal No hay diferencias No hay diferencias Literalmente A ver Déjame ver Vamos a irnos a investigación Cercados Este es el indiferencia Porque este es incluso Más pesada Pues no Ahora si Listo A ver Vamos a salir al refugio Ahora Vamos a trasladar Acá Al dinosaurio Ahora si Dice La estoy pasando bien Ah me alegra Que le estés pasando bien Renzo Ahora ¿Dónde he puesto mi sandra? Acá está Listo A ver Ya por este lado Necesitamos tiendas también Así que vamos a Colocar acá Una tienda de comida Si es que puedo colocar Una mediana Ya Ok Y por este lado Podría colocar Una tienda de bebidas Pequeña Y una tienda de regalos Por este lado Más que todo A ver Vamos entonces a Quitar esto De acá Listo Quitamos esto Y acá colocamos Esto de aquí Perfecto Ahí estamos A ver Muy perfecto ¿Qué pasa? Seis mil Quince mil Veintidós mil Veinticinco mil Ya Pues sí A ver Por acá Vamos a colocar Once mil Ok Ok ya tenemos La tirolesa También Catorce mil Ya Y estamos de Ahí está Quince mil Perfecto Vamos acá Siete Uy siete mil Siete mil Ahí está Ahí está Ya tenemos las cuatro Estrellas ¿Ves chicos? Literalmente Ahí está Listo chicos Ya tenemos lo que serían Las cuatro estrellas Cuatro con dos chicos Creo que hasta incluso Hoy día de hoy Podríamos terminar Podríamos terminar Hoy día Te digo Hoy Hellman Por Dios No digas eso O si no te baneo Te hago la 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 baneación Vea Necesitamos Apatosaurus A ver Eh Quería sacar más apatosaurus Pero no me deja sacar esta cosa A ver Tenemos acá Iguanodonte Vamos a traer Iguanodonte No sé si Esto puedo colocarlos En el recinto De los De los ¿Cómo se llaman? Espérate Extracción Más barata Y Ah no Es expediciones Ahí está Ya Alguien se Lanzaría En tirolesa Sobre el recinto Del Rex A ver Vamos a colocar acá Tirolesa A ver chicos Vamos a colocar Una tirolesa Que pase por este recinto Ya Vamos a colocarlo Por acá Hasta Este lugar Pero Lo malo es que está ahí El monoriel El bendito monoriel Así que Para que tenga Una mejor vista Voy a colocarlo Por acá Perdón Pero Vamos a eliminar Todos estos caminitos Venimos para acá Ajá Aquí mismo Listo Ahora sí Venimos de acá Ay La costumbre De siempre Colocar el caminito Con otro Ahí está Y por este lado Ah verdad Pero acá hay una Plataforma De estas cosas No 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 Ford Digo Ford Y digo Yurasi ¿Cuándo vas a incorporar Los puentes? Chicos La verdad Que para mí Yurasi War Necesita puentes Para mí Urgente Necesita puentes Literal No me lo puedo creer Yo ahora tengo que hacer Ay Yo ahora tengo que destruir Todo esto Elman 940 Ser Una lástima La verdad Frontier los puentes O túneles O túneles también Ah También Una de las dos Como te digo Espérate Estoy viendo de que Han roto el cercado ¿Quién ha roto el cercado? Ah no No lo han roto Espérate Bueno chicos Frontier ¿Cuándo Nos va a complacer? No lo sabemos Vamos a Quitar esto acá Ahora sí Vamos a colocar Vamos a completar Todo el recorrido este Vete Vemos acá Editar camino de gilosferas Listo Ahora sí Ya está Ahora sí chicos Los dinosaurios Van a poder ir tranquilo Y sin ningún problema ¿Qué me dice? Jurassic ¿Qué? Ah Jurassic O sea Jurassic World Como tal pues ¿No? O sea de que puedan Cumplir con las demandas Ahí está Ya está la tirolesa Vamos a colocar también Tirolesas Pero por este lado A ver Por este lado Vamos a colocar Aquí Lo malo Es de que los recintos Están hechos Pero demasiado Cerca de las De las benditas Caminos Bueno Acá tendré que destruir También Parte del recinto Para poder construir Toda esta cosa De acá Así Ahí está Espérate ¿Dónde está El coso este? Aquí está Y acá me quedo Perfecto chicos Ahora sí Ahí está Uy me sale acá Que A ver el caminito Ahí está chicos Perfecto Ya tenemos ahí entonces A la rota completa Solamente falta Que se construya Esto de aquí Y que más Verdad Los iguanodontes ¿A cuánto Necesitamos más Necesitamos más Necesitamos más iguanodonte A ver Vamos acá Iguanodonte Iguanodonte A ver Vamos aquí A ver Expediciones más baratas Y actitud positiva Con Ahora sí Ahora sí Y vamos acá Y vamos a Guardar Los iguanos Con skin De dominion Los iguanos Con skin De dominion Ya Eso sí Podemos hacer Y los vamos a traer Creo que en el recinto De los triceratops Si es que no tienen problema Ya Ya que los otros recintos Como que faltan Pues no A ver Tres con nueve estrellas Dice Tienda mediana Tienda mediana De compras Pero dónde Podríamos colocar Una tienda mediana De compras A ver Tienda mediana De compras Ah mira Por acá Necesitan compras Pero A ver Eh A ver A ver Esto podríamos sacarlo Mejor con los estego Comen lo mismo Uy Verdad no También puede ser No Vamos a quitar esto Entonces Vamos a Colocar acá Tengo que bajar El volumen De esa cosa Porque Ya que me Rienta El timpano Como no tienen La bendita idea Listo Ya listo Ya está ello Vamos a Esperar que se termine De construir Esta cosa de acá Y ya con eso Ya estaría Verdad Ya está Parece que tenemos Buenas noticias Terminamos con el Objetivo más El más 940 Pero es JH Que bendición Que bendición Pipi Pero que es JH Que bendición JH Eh No lo sé No lo sé JH si no sé A ver A ver Quiero ver Que es lo que más Necesitamos Para el siguiente Nivel de estrellas Vamos acá Ya a ver Necesitamos Cuatro Cuatrocientos mil A ver En tanto lo que es Atractor y visitantes Necesitamos Refugios 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 Y transporte Todo lo demás Refugios Transporte Y baños A ver ¿Dónde más Podríamos colocar Una estación de monoriel? A ver Una estación de monoriel La tenemos acá La otra aquí Entonces digo Que podríamos colocar Una por Ahí Sin enfermedades A ver De transporte A ver Eh Pero te digo algo Hay baja de Ah Acá hay buena demanda Acá hay buena demanda Te digo Acá hay buena demanda Ya Entonces vamos a colocar acá Una de estas cositas A ver Vamos a investigar La estación del monoriel Ya Y la vamos a colocar Ahí Vamos entonces A irnos acá Descansar Fósiles Iguanodonte Cinco cinco Vendo Vendo Ya Con esto ya tenemos El porcentaje suficiente Listo Me muero Dice el renso Ahí Ahí chicos A ver Que más refugios También Refugios El man 940 Ah mira Refugios por acá La tirolesa Funciona como transporte Cara pensativa Cara pensativa Oh Cierto ¿Verdad no? Claro A ver Espérate Vamos a colocar acá Un Vamos a Vamos a hacer esto bien Mira Yo coloco esto aquí Y de acá yo coloco esto Mira Listo Y supuestamente Debería ir bien Debería de contar ahí O incluso Podríamos moverlo A ver Déjame ver Que se termine Esta cosa A ver Refugios Si lo cuenta Pero vamos a colocarlo Un poquito más Para este lado A ver Mover edificio Eh A ver O vamos a hacer esto Lo quitamos Y lo voy a colocar acá Y para esto voy a Agrandar el recinto Este Ya está Ahora sí En serio Ahí está What? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí hijo? Ahora sí Ya está Dice Si me hago con agua Y para desahogarme Tomo más agua Si me Ah Si me hago con agua Y para desahogarme Tomo más agua Ay Dios mío Ay me han hecho asustar Con el La explosión Hola Buenos días Ando viendo Tus videos Del modo carrera De planet So Hola fleña ¿Cómo estás? Ah mira ¿Qué te parece? Otra vez Estos benditos Se acaban de escapar No sobre todo El otro A ver Abramos Los refugios A ver Cosa Deja de mandarme A donde no quiero ¿Dónde? A ver Curiosamente El que se para escapando Siempre es este La verdad ¿No? Curiosamente A ver Que lo ceden ahí De inmediato A ver Cédenlo Por favor ¿Qué pasa ahí Helicóptero? No lo puedo ceder ¡Esta fue estúpido! No, no la voy a mal Lebrar Eso no va a pasar Estaba buscando Minitas calientes Y hay muchas opciones ¿Cómo? Espérate Estoy viendo De que acá Esto está infectado Como que Estabas buscando Minitas calientes Y hay muchas opciones Hijo ¿Qué te pasa? Helman Estás muy hot Hoy día La verdad Estás demasiado Y me acaba de ser un gallo No returbio No, returbiazo La verdad Helman muy turbio Helman yo no te conocí así ¿Qué te ha pasado? Hijo ¿Qué te ha pasado? Yo no te había conocido Desafo Helman 940 Sí Gallo 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 Digo Gallo Espera Esto tengo que colocarlo Por acá Ya Pero voy a decir algo Voy a ampliar el recinto De los Garimimus Bueno Reducirlo Mejor dicho Ya Quitamos Todo esta cosa De acá Vamos a meter La pausa Eliminamos Todo esto De aquí Eliminamos Lo de acá A ver Vamos a Medir esto Por aquí Elman 940 Sel Me gustaría Todos mis puntos En que bendición No hijo Es demasiado Que bendición Safeprogrammer 0808 Sel No No puede ser Sexo No Seis Que bendición Ay el volumen Que me revienta El cerebro Me revienta En el cerebro Chicos De esa manera Y creo que les encanta Que mi cerebro Se reviente ¿No? Safeprogrammer 0808 No me lo puedo creer No llegáis Soy todo un pillín Huas Huas Sí Ya te estoy viendo Voy a quitarte El mod también Soy un pillín También No Ahorita vas a llorar Pipipipi Iba a decir Que decía Ya estoy hablando Como tú Ah Safeprogrammer 0808 Sel No que decía No que decía Ahí está ¿Ve? Listo Ahora sí Vamos a conectar Esto Y aquí vamos a colocar Un baño Listo Ahora sí A ver Dicen No si Heyman Te pegaron duro Los Hormonas Ah Ay Dios mío Safe No me hagas asustar Ahí vamos a adelantar El tiempo chicos Se nos viene Tormenta Tormentazo Se nos viene Y supuestamente Se ha roto un cercado No sé ni cómo Y cómo pasó eso Pero según el juego Se ha roto un cercado Acá A ver Vamos a repararlo Yo tampoco Yo también digo lo mismo Chicos Coincidencia No lo creo Yo también Muy extraño Eso del Jurassic Ya digo A ver ¿Cuántos minutos Vamos chicos De grabación? Listo chicos Ya hemos llegado A los 41 minutos Hemos llegado A una Bueno A un tiempo Ya estipulado Y hemos llegado También bien Porque Tenemos acá Chicos Lo que sería El tema De las 4 con 1 estrellas Si Hellman Más es momento De almorzar Y pronto Nos volveremos A encontrar Tus amigos Los Parkjordigans No sé por qué estoy cantando así Pero bueno A ver ¿Cómo? Ah ¿Tienes hambre? Bueno Eso es normal ¿Ah? Yo me almorzaré Un minitas Berenjena Cara con calor Cara con descendiente Berenjena Cara con calor Cara con descendiente ¿Cómo has escapado De este chiquito De hermano? Este chiquito de hermano El coincidencia Está que no se quita A veces tienes que torcer Un poco las reglas Para que las cosas Se hagan aquí Pero parece Espérate Necesito Traerte acá Y traerte acá Que tú puedes Trabajar dentro Del sistema No Y lo malo Que el Stegosaurus También acaba De salir Y escaparse No vale Pócaro Ya Perfecto Hijo Perfecto Digo No Que decía A ver Vete Vamos a venir Acá A ver ¿Dónde está su compañero? El compañero está acá Ya listo No que decía No que decía Ya estoy hablando Como mi estimado Como mi estimado Helman Ya listo Ahora sí Vamos a liberar A los ciudadanos Iba a decir A los visitantes Ya está chicos Bueno A ver Quiero ver Quienes son los animales Que están enfermos Me salen que están enfermos Así que hay que ir a ver Por qué están mal Y acá me sale De que esto Bien mira Lo acabamos de inaugurar Y se acaba de destruir Literalmente O sea El juego no puede estar más En nuestra contra Te digo la verdad Bueno chicos Entonces hasta acá Voy a estar dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos estaremos volviendo a ver En otro episodio Cuídense Adiós Chao Chau